No sé si aún te acuerdas tú de mí Yo soy a ti que tú has abandonado El que juraba siempre por tu amor Después de ser feliz por tantos años Todo aquel que en la vida hizo mal Te llega la sentencia desde el cielo Si un día hiciste daño un día lo pagas Esa la ley que impone el Padre nuestro No vas a pagar Te dije tantas veces no creía Lo vas a pagar Y tan indiferente te reías Lo vas a pagar Jugaste con la fe de otra persona Y hoy te encuentro aquí muy triste y sola Sintiendo solo ganas de llorar Todo aquel que en la vida hizo mal Le llega la sentencia desde el cielo Si un día hiciste daño un día lo pagas Esa es la ley que impone el Padre nuestro Lo vas a pagar Lo vas a pagar Lo vas a pagar Te dije tantas veces no creía Lo vas a pagar Lo vas a pagar Y tan indiferente te reías Lo vas a pagar Lo vas a pagar Y hoy te encuentro aquí muy triste y sola Sintiendo solo ganas de llorar 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 Sintiendo solo ganas de llorar